Sí, el día domingo a las once y media, un poquito pasada ya, de la noche, un chico vino, conocido el chico, digamos, porque yo sé que a otros comerciantes ya le pasó lo mismo, que roba los focos o te roba el portalámpara de la vereda. El foco estaba prendido, o sea, los tres focos estaban prendidos, vino el chico, saltó y nos sacó el foco y bueno, tiró el cable, a todo esto cayó el cable canal, todo eso. Y un foco viejo, un foco que ya en cualquier momento se quemaba y bueno, lo que más provocó fue daños, digamos, o sea, el tema de tirar el cable y todo eso. Y es un chico que lo conocen, lo conocen desde los policías, lo conocen, digamos, saben quién es, el nombre es Rulo Fernández, está en la grabación, digamos, de la cámara que yo publiqué, se nota quién es, saben, varios comerciantes, como les digo, lo conocen, pero bueno, mucho al respecto no lo pueden hacer, digamos. ¿Y si te denuncias sobre esto? No, no hice la denuncia porque, bueno, la verdad que no es la primera vez que nos pasa. Nos pasó con, bueno, este fue otro chico que me robó el cartel, que bueno, no pudimos hacer, hicimos la denuncia, pero, este, mucho al respecto, como te dije, no se hace. Entonces, como que te frustra y la verdad que muchas ganas de hacer la denuncia, no te queda. Pero, obviamente, es el puntapié en muchos casos para después delinquir y el robo ya sea mucho más grande. O sea, no hay que dejar que estos casos sucedan porque no es un caso aislado. O sea, se ven muchos casos de hechos delictivos aquí en esta zona. Sí, mira, yo por lo que tengo entendido, este chico, este Rulo Fernández, no solamente por acá, y no es la primera vez que él me saca un foco. Yo antes que tenga las cámaras, ya me había sacado los focos, los portalámparas, todo. Sino también por los comercios que están cerca de la feria minorista, los que están alrededor de la feria minorista, lo mismo, digamos. Hace lo mismo, digamos, roba un foco, roba el portalámparas. Y, bueno, la verdad que sí, obviamente son cosas mínimas, pero son cosas que cuestan. Es el daño causado, la impotencia de uno, digamos, de trabajar todos los días y venga una persona y te cause estas cosas que no deberían pasar, digamos. No tiene que ser algo común. Lastimosamente nos estamos acostumbrando a esto. Darina, ¿se ve recorrido policial por la zona, se ven móviles por este sector, que es un sector netamente comercial? Y, mira, el movimiento policial se lo ve los días, se lo ve a veces los días de semana por el tema de las escuelas, o sea, tenemos los dos colegios secundarios cerca y una escuela primaria. ¿En horarios nocturnos? En horarios nocturnos es poco habitual. La verdad, yo no los he visto mucho. Entonces, sí los fines de semana, pero lo que es solo viernes y sábado. El domingo, la verdad, la calle es muy tranquila. En sí, viste, la ciudad por sí es tranquila. En las imágenes se ve claramente que el delincuente se toma todo el tiempo del mundo para ver que no venga nadie, estar tranquilo y hacer y cometer el hecho. Sí, por eso, o sea, lo hizo con toda la tranquilidad del mundo, porque no estaban circulando muchos autos. Porque dentro de todo, estamos cerca de la avenida y por esta calle bajan muchos vehículos. Pero, como te digo, era un domingo, en donde justo se puso fresco en ese horario de la noche, entonces no había mucho movimiento. Lo hizo con toda la tranquilidad, saca el foco, tomas el tiempo, desenrosca el foco y llevárselo. Ahora la misma policía también te solicita algunas veces las imágenes de las cámaras ante otros robos también que se dan aquí en el lugar, ¿es así? Sí, 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 cuando creo que había un vehículo que robaron hace poco y, bueno, justo yo, como tenemos la cámara, nos pidieron, digamos, las grabaciones para saber quién es el delincuente. Espero que esto no pase a mayores también, ¿no?, en el tema de los robos y me imagino la preocupación tuya como comerciante, ¿no?, de que no te ingresen al local también. Sí, lógico, porque, bueno, nosotros, bueno, estamos con mi familia, mi marido, mi hijo y tengo un adulto mayor en mi casa, que es mi papá, entonces eso es lo que más me preocupa, precisamente por eso instalamos las cámaras, por la seguridad de todos, porque hace un par de años es zona céntrica, decimos, y es circulado, pero nos pasó a nosotros, digamos, de que entraron a robar con armas a mi casa hace muchos años, a unas vecinas de acá también, o sea, pasó, digamos, acá, y en pleno día, digamos, en plena tarde fue, y ojalá, digamos, no pase a mayores, ojalá nos podamos cuidar. ¿Tiene por mayor presencia policial, más que nada? Sí, 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 por favor, si pueden circular un poco, pararse en las esquinas, eso, digamos, más que nada, porque también, como te digo, hay chicos que salen de la escuela, los turnos nocturnos, y a veces para ellos también es peligroso, digamos. Muy bien.